¿Qué es la señora? Algunas veces la señora no se siente bien. Entonces, vos vas a acercarte a ella para hablar o pones música. Hay una pintura de Di Jiménez. ¿Por qué será que la habla? Tenía una deuda más. La acusaron de estafa. Y le mandaron adentro. Lo mismo que a mí. Chiquita. ¿Por cuánto tiempo? Chiquita, tranquila. Tranquila. Bueno, ya. Chiquita se fue a Punta del Este. Fantástica. Está bien como un salto. Vos no deberías andar manejando mi registro también. Imaginate si chocas. Salgo yo y entra. Disculpame. ¿Será que no podés lugar acá cerca un rato? Sí, cómo no. Vamos. Oh, loca. Divina. Que canta, que llora, que ríe, que reza. Atrévete. Algo te pasa. Abrí un poco tu boca ahí. Nada. No. No me lo he dado. No. 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 Me parece que es para mí.